Hoy he despertado en la mañana, oyendo caer el agua, como si adentro de mi Si, y el agua me hablaba solo de ti Si, y el agua me hablaba solo de ti Hoy he despertado en la mañana y tu secabas apurada en tu estufa tu lullín Si, secabas apurada tu lullín Si, secabas apurada tu lullín Pero encuentras tiempo en una taza, que aunque tiene rotelaza, si es perfecta para ti Si, tu eres la reina que dejó a su rey por un alfil Si, porque el café lo tomas junto a mi Oh, 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 oh En la mañana me he sumado a la ventana y en este mismo país Sí, los profes van marchando en el jardín Sí, los estudiantes marchan junto a ti El fin, el dolor de tambores para ti Se acabó porque ya se ha secado tu ruido Sé finito porque el café tomas junto a mí Y se acabó porque ya se ha secado tu ruido Esas son las palmas Cha, 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 cha Viendo a los 70 Cha, 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 cha Vamos muy bien, no levantan hermanos todos Por los muchachos de Chile que están en este minuto Tomándose el metro como una forma de manifestación social en contra de los abusos Vamos, fuerza público Cha, cha Muchas gracias, vamos Vamos, fuerza, vamos Vamos, fuerza, vamos Vamos, fuerza, vamos Vamos, fuerza, vamos